La Antropología Visual Es el abrir ventanas hacia realidades paralelas que quizás no conocemos Y al ver esas ventanas como espectador pues abstraer por tu propia fuerza digamos Información y quizás sentimientos que de una forma contraria no habrías obtenido O sea quizás yo puedo leer datos sobre un país que no conozco Pero al verlo lo siento ¿sabes? Y al sentirlo medio que ese misterio se vuelve parte de mi experiencia vital Entonces como que no sé se convierte todo esto en un proceso bastante caótico De entender la realidad y las distintas realidades que suceden a la vez Pues estuvo muy bien porque empezamos con una práctica en Morelos En una antigua hacienda Fue muy interesante así como enfocándonos nada más en el sonido Uno estaba con los ojos tapados y es el que grababa el sonido Y su compañero pues lo guiaba para que no se cayera Y era como pues así una exploración muy interesante ¿no? Y cada grupo agarró pues un cachito de lo que había grabado Y al final un compañero Daniel editó todo y el resultado era muy interesante Sí, a mí me ayudó mucho con mi proyecto porque justamente quiero hacer hincapié en toda la parte del sonido O sea contar la historia sobre todo a partir de sonidos Y me cayó así, o sea fue ideal estar en este taller Tanto por los profesores o los ponentes como por los proyectos de los demás participantes O sea que fueron súper interesantes A mí en lo personal esto me sirvió bastante para ver desde un punto de vista digamos Desde un punto de vista distinto, nuevo, lo que significa editar ¿sabes? Poner algo después de algo de eso ¿sabes? La continuidad de sonido en este caso Y cómo significa esto, el sonido que estás escuchando Cómo afecta al sonido que acabas de escuchar Y cómo va a afectar al sonido que vas a escuchar después Y cómo este conjunto de sonidos editados genera una experiencia nueva Mi trabajo es sobre mi mejor amigo que fue adoptado en Haití Y que por primera vez este año regresó allá Y sobre todo su transformación o su conformación como persona adulta vamos a decir Y todas las capas de identidad que puede tener una persona Entonces va más allá de su propia historia Tiene mucho que ver también con un ambiente familiar muy particular Y creo que si pongo demasiadas palabras Limitaría mucho toda la exploración que podría tener el espectador con esta película Entonces por eso quiero que sea como más una experiencia sensorial Que finalmente todos los participantes del grupo es lo que quieren lograr con sus propias películas Yo entregué, bueno participé en el proyecto en el taller con un documental en Haití Estuve grabando durante todo el mes de octubre del año pasado Y es tal cual para mí un documental siempre ha sido sobre paisajes Es justo lo que les decía ahorita sobre abrir ventanas Siempre me he inclinado más al registro visual ¿sabes? A captar imágenes y sonidos que a intentar construir algo ¿sabes? Intentar contar una historia Y pues estuve ahí un mes que fue un mes bastante difícil para Haití Porque tenían que tener elecciones presidenciales las cuales no sucedieron Muchísimos problemas que hay en Haití y pues la oportunidad de estar ahí Y de grabarlo todo resultó en un proyecto que pues para mí ahorita es un poco difícil terminar de editarlo Y justo por eso apliqué para el taller Y pues nada, después de haber presentado aquí mi proyecto De haberlo compartido con los maestros y los demás talleristas Si me voy con una idea completamente nueva de cómo trabajarlo Y la verdad es que estoy muy contento y siento que Si seguimos en contacto todos yo creo que todos los proyectos pueden llegar a un resultado final bastante concreto y muy interesante Mucho, como que me reafirmo en lo que quiero explorar ¿no? O sea, que siempre es un proceso doloroso y solitario Entonces el hecho de tener a otras personas que están en el mismo tipo de procesos Y que te digan si por ahí va, así como vete segura Pues si es un super acompañamiento Porque pues nunca se habla así del proceso doloroso que es el proceso creativo ¿no? Muy solitario ¿no? Muy latoso también Si, yo creo que el taller estuvo muy bien Creo que el hecho de que los tres maestros sean maestros de cine cada uno por su cuenta Le dio a este taller una calidad, una cualidad educativa muy **** ¿sabes? Yo creo, bueno, muy padre En cuanto al aprendizaje que se generó Como que todos los tres maestros se enfocaron mucho en que aprendiéramos Y entendiéramos cada uno sobre nuestros propios proyectos ¿sabes? Más de intentar imponernos cosas o darnos una ruta establecida Se nos compartieron miles de rutas, miles de alternativas Y todo en torno a este término nuevo que es la etnografía sensorial ¿sabes? Como buscar generar sensaciones, sentimientos Que generen después ideas propias en el espectador La verdad yo pienso que estuvo muy bien, muy certero todo Los tres maestros, increíble Y pues la verdad es que el conjunto de alumnos que hubo También estuvo muy padre, la gente todos muy distintos Todos los proyectos cada uno a su manera muy interesantes Y pues la retroalimentación constante de todos los que estuvimos en el salón Pues resultó en cosas muy padres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!